En este caso hablamos del hermano de Sánchez, el hermano músico. Resulta que la defensa de este individuo se opone a que Liberum, ya en el caso Koldo, actúe como acusación particular. Para analizar este asunto tenemos con nosotros al fabuloso Lucio Muñoz. Muy buenas noches Lucio. Buenas noches María José. Un abrazo para todos, como siempre. Encantado. Enorme abrazo para ti. Tremendo el punto al que ya estamos llegando. Por favor, ¿puedes explicarnos qué significa, por qué se oponen a que Liberum actúe como acusación particular? ¿Qué relación tiene con el caso Koldo y hasta qué punto la defensa del hermano de Sánchez efectivamente puede tirar por tierra esta decisión? Pues en principio está todo muy difuso. María José, lo único que puedo decir del caso del hermano de Sánchez es que está relacionado absolutamente con el caso Koldo y el caso Koldo, evidentemente, como todos sabemos, está relacionado con el caso Begoña Sánchez a través de Globalia, la Organización Mundial de Turismo, Guacalúa, etcétera, etcétera. Son piezas, aunque estén separadas y totalmente diferenciadas en varios procesos judiciales totalmente diferentes, pero está totalmente relacionado. En cuanto a la acusación popular, pues evidentemente, si no quieren que participe en el proceso relativo al hermano de Sánchez esta organización, pues evidentemente está claro por qué es, porque tiene claro algunas pruebas que incriminan directamente al señor hermano de Pedro Sánchez, María José. Pues esa es una respuesta que muchos, verdad, estábamos esperando, pero llama poderosamente la atención que se actúe con esta aparente impunidad, porque realmente es como que hay poco disimulo, Lucio Muñoz. Estás recordando el programa de ayer, donde muchos de nuestros colaboradores precisamente observaban esta falta de decoro, si me permiten la expresión, ¿no? Bueno, el decoro brilla por su ausencia en cuanto al Gobierno de Sánchez, en todo lo relativo a estos procesos judiciales y en el resto de las políticas. Pero, sobre todo, lo más importante para mí, María José, es lo que ocurrirá el 30 de septiembre, en virtud de que recordemos que la Fiscalía Española y la Defensa de Begoña, pues solicitó un recurso de apelación solicitando el archivo de la causa en virtud de que, según ellos, según la defensa de Begoña Sánchez, pues un auto precedente de la audiencia provincial había delimitado el ámbito de actuación del juez peinado en el juzgado de instrucción número 41. En este juez, perdón, en este auto, según la defensa, pues se delimitaba el ámbito de actuación al caso Barrabés. En cuanto el caso Barrabés, según una pieza separada que había el juez peinado, pasó a la Fiscalía Europea, según la defensa de Begoña Sánchez, el caso quedaba… Begoña Gómez. Como ellos denominan, no caso, puesto que, según la defensa de Begoña Sánchez, no están unidas las piezas de Barrabés, de la cátedra Complutense y Globalia. Y lo más importante es que esta pieza separada, relativa a los fondos europeos de la empresa Red.es, que afecta directamente a Barrabés, podría pasar otra vez al juez peinado. Si fuera así, el recurso de apelación quedaría sin esencia ninguna. Y, por supuesto, lo resolvería la audiencia provincial en contra de los intereses de Begoña Sánchez. Y aunque esto no se produjera, María José, pues también se debería resolver este recurso de apelación en contra de los intereses de Begoña Sánchez, porque, evidentemente, el auto al que se ciñe la defensa de Begoña y la Fiscalía Española, dictado por la audiencia provincial, no delimitaba el ámbito de la actuación únicamente a la pieza relativa a Barrabés y a los fondos europeos, sino que también podría investigarse. Evidentemente, como así se está haciendo, se podría abrir una ingesta de investigación, como de hecho se ha abierto, en relación a Globalia, a Europa y a la cátedra Complutense. Para mí esto es lo más importante, Begoña, del caso Begoña. Y en cuanto al caso del hermano de Sánchez, pues, evidentemente, todavía está muy confuso. Yo no me atrevo a darme una opinión. A pronunciarte, claro. Porque todavía carezco de los conocimientos suficientes para dar una opinión sin que todavía conozcamos más hechos relevantes a tal efecto. Ha sido enormemente interesante, como todos los análisis de Lucio Muñoz. Muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias, María José. Un abrazo para todos. Gracias, Lucio. También para ti. Creo que estamos todos, ¿verdad?, tan embebidos en el caso Begoña Gómez, que a nuestro compañero, a Lucio Muñoz, ya lo han observado todos ustedes, había empeñado, ¿verdad?, en hablar de Begoña Sánchez, el que es un hombre con un profundo conocimiento de este caso. Y me ha recordado a Patsy López, ¿no?, sobre la presidenta. Y es que yo creo que, si me permiten la expresión, todos tenemos ya un cacao con este caso. Yo creo que esto no se ha visto nunca en España, ¿verdad? O sea, esto es un escándalo sin precedentes. Ha habido casos de familiares muy reconocidos que saltaron a la fama a consecuencia de sus vínculos familiares con los políticos desde el comienzo de la transición. Y quiero recordar... Pero en la presidencia del gobierno. Bueno, la vicepresidencia, el hermano del señor Guerra, si no recuerdo mal, tenía un despacho en Sevilla y hacía sus negocios, Juan Guerra, y otros algunos más. Pero es verdad que hoy día, a través de los medios de comunicación, y sobre todo de medios de comunicación independientes, como puede ser esto, ponen al servicio de la ciudadanía casos en donde no sabemos si realmente habrá cometido alguna infracción, pero sí que es un poco, un poco bastante inmoral que todo esto se haya desarrollado en los despachos y en los espacios, incluso en los espacios del Palacio de la Moncloa, en donde tienen que preservar, digamos, la absoluta transparencia y dignidad de esa institución que trasciende al que la ocupa. Es decir, hoy la ocupa el señor Sánchez, pero el Palacio de la Moncloa es la presidencia de todos los españoles. Una cierta asepsia, verdad, en el Palacio de todos los españoles hubiera sido conveniente, aunque no ha sido así.